Ya vamos a ir desglosando toda esta información porque este proyecto de ley denominada Ley Omnibus realmente tiene o incluye diferentes modificaciones que forman parte de la estructura de la República Argentina. Pero nos vamos a centrar ahora en lo que tiene que ver con la cultura y algunas modificaciones que se dieron marcha atrás respecto fundamentalmente de lo que va a suceder con el fondo y el incentivo a la cultura en general y fundamentalmente al INCA. Vamos a estar hablando con un cineasta de la provincia de Entre Ríos, el es Maximiliano Schoenfeld, que tiene la gentileza de compartir los siguientes minutos con nosotros. Le damos la bienvenida. Maxi, ¿cómo estás? Bienvenido ahora a Mediodía. Hola Paola, ¿cómo están? ¿Todo bien por aquí? Bien, muy bien. ¿Cómo han tomado ustedes esta nueva redacción a este proyecto de ley que ya no incluye por lo menos dos ítems por los cuales se estuvo movilizando gran parte del país? ¿No? Fundamentalmente pensando en artistas, cineastas y demás. Sí, estamos ahora analizando. Justo estoy, bueno, yo estoy en dos espacios, el colectivo de cine que es Nacional y el colectivo de cine Entre Ríos. Estamos analizando. Yo acabo de leer muy por arriba. Lo que pasa es que te nombran incisos y artículos que tenés que ir a buscar el original y tal de la ley de cine para hacer un trabajo comparado. Pero todavía no están claras algunas cuestiones que tienen que ver justamente con los fondos que vos decías. Creo que tenemos que analizar más a fondo porque hay cosas que siguen siendo bastante controversiales dentro de estos cambios. Y sobre todo lo más difícil de entender para los que estamos en esta lucha, como vos decías y tal, es lo difícil de discernir el origen de estos cambios. Porque nosotros, como espacio y los cineastas en general, sabemos que necesitamos una ley de cine nueva, que necesitamos repensar los fondos, necesitamos repensar el nuevo fomento y tal. Pero justamente estos cambios que se propusieron, uno no encuentra el origen más que una cuestión de un borramiento simbólico. Entonces es muy difícil a veces trabajar en pos de algo superador, cuando la idea es desfinanciar algo que se desfinancia por su cuenta, como es el cine. Maxi, creo que tocaste un punto realmente muy importante, porque uno de los argumentos para estos recortes, que en definitiva tenían que ver con generar un déficit cero, según las mismas palabras del presidente Javier Milley. Bueno, tenía que ver con que no había dinero para seguir sosteniendo todos estos programas o todas estas entidades que de alguna manera financiaban y sostenían la producción audiovisual, en este caso, en la República Argentina. Pero el Inca es una entidad autárquica. Contanos un poquito de qué modo se van generando también los fondos, a partir de los cuales se pueden desarrollar y generar las producciones que además son reconocidas a nivel internacional. Exacto, hago un repaso histórico muy cortito. No es que a Argentina o a los países limítrofes se nos ocurra hacer un instituto de cine, sino que es algo sugerido por la UNESCO, ya en el 54, donde le dice al mundo que para mantener la cultura de cada país y la identidad de cada país, tienen que crear sus propios institutos de cine, porque si no, en ese momento, digo, Estados Unidos estaba cooptando el cine mundial, ¿no? Entonces, de ahí nace el Instituto de Cine, con una ley primero en el 68 y después su modificación en el 94. Entonces, la ley de cine dice que los fondos para fomentar el cine nacional nacen básicamente de dos lugares, de un porcentaje muy pequeño a la entrada que vos pagás en el cine, y de otra parte es un porcentaje también muy pequeño que se le cobra a las grandes empresas que usan la frecuencia que es nacional para transmitir la televisión y tal y todo el contenido. De esos dos lugares se fomenta el INCA que recauda, también obviamente tiene otra forma de recaudar, pero es un ente autárquico como todos los entes autárquicos que conocemos. No es que todos los años el ejecutivo le sacamos plata a la educación, le sacamos plata a las escuelas, a la policía. Y en los últimos años, por una cuestión que se puede discutir sin fin, obviamente que tenemos nuestra teoría, se ha utilizado al cine sobre todo como un lugar de ataque constante, ¿no? Diciendo que se roba la plata, que en los fondos se le saca plata a la gente para comer y todo eso, lo cual es una gran mentira. Y que ya estamos un poco a esta altura agotadísimos en cada discusión familiar. Sí, en tratar de explicar, ¿no? De qué modo funciona. De explicar, explicar, y no saben la cantidad de controles que tenemos. Digo, si hay un lugar para no hacer dinero, es en el cine nacional. Y encima que uno tiene que hacer un sacrificio enorme, que tiene un montón de controles de gastos jurídicos, de contaduría, etc. Además que tenemos que atravesar todo eso, que el Inca es verdad que tiene un funcionamiento que a veces no es el adecuado, que nos cuesta un montón hacer películas, que nos dan muy poco dinero para hacer películas. Tenemos un cine que es reconocido en el mundo. Y no es que lo digo yo, ganamos premios en todos los festivales, somos un, como, realmente somos un faro mundial, digo, del cine. Entonces, a veces es tremendamente agotador para nosotros estar todo el tiempo explicando que no se roba nada, digo, y que hacemos un cine increíble. ¿Cuál es el impacto que, bueno, tendría este proyecto, este nuevo proyecto para la provincia de Entre Ríos? Teniendo en cuenta todo esto que vos estás comentando ahora, incluso nosotros aquí en la ciudad de Paraná tenemos un festival internacional de cine. Digo, desde hace un tiempo, esta parte, desde hace varios años, se nota claramente cómo se ha incrementado en cantidad y en calidad la producción cinematográfica local. Sí, obviamente, porque creo que en las producciones, si uno puede conseguir plata del Inca, dinero del Inca y afuera, nosotros igual hacemos también coproducciones, sobre todo con Francia, con Holanda, con Italia y tal, lo que sucede es que todo ese dinero que conseguimos en distintos lugares, sobre todo afuera, lo traemos a la provincia de Entre Ríos y, obviamente, que si no tenemos el Inca, es muy difícil hacer coproducciones con el mundo, por una cuestión totalmente legal. Sí, claro. Entonces, obviamente, podemos traer mucho menos dinero a la provincia de Entre Ríos. Eso, por un lado, y poder hacer películas acá. Y acá, en Entre Ríos, nada, hay muy a la expectativa con lo que pasa. Hace poco tuvimos una reunión con Fabián Reato, el nuevo secretario de Cultura, muy expectantes a ver lo que pasa con la ley de cine de Entre Ríos, que nos llevó más de 20 años poder lograr que se apruebe y que esté reglamentada. Así que estamos muy contentos. Y también viendo qué pasa con el FICER, que la verdad que el FICER es un lugar que es de la gente. La verdad que lo que ha sucedido con la cantidad de personas mirando películas, es un evento cultural increíble, una referencia en el país. Todo el mundo quiere venir al FICER. Todos los cineastas no dicen, quiero pasar mi película en el FICER. No pueden creer la cantidad de gente mirando películas, lo que se armaba con ese patio, con las actividades. Así que nada, muy expectantes y ilusionados de que esas políticas se mantengan. Obviamente, readecuando la crisis. Tivemos unas reuniones que fueron muy buenas. Así que nada, muy expectantes a ver lo que pasa en la provincia. Maxi, por último, te pregunto dos cuestiones. Por un lado, si sentís, si pensás, que todas estas movilizaciones que tuvieron lugar, por ejemplo, en la ciudad de Paraná, pero también en otras ciudades, ayudó a replantear estas modificaciones con este nuevo texto que ahora va a ser discutido y eventualmente debatido en el recinto. Y si, más allá de que tienen que seguir con una lectura mucho más exhaustiva de esta nueva redacción, si se van a seguir movilizando. Sí, yo creo que sí, porque estas nuevas redacciones también hacen de financia en gran parte la cultura, por más de que el cine tenga como una reeducación de fondos y una cosa que estamos ahí viendo, que recién miraba los grupos de gente que lo está analizando, algunos son más pesimistas, otros más optimistas. Pero creo que hay una lucha, pero hay una defensa más que una lucha, porque hay un ataque constante contra la cultura que tiene, a nivel simbólico, como se dice, no, la gente de la cultura son todos kirchneristas, etcétera, y tal, y todo eso, y hay unas redes, no saben las cosas que nos suceden, que nos pasan. Cuando uno se analiza el arco de la cultura, digo, es totalmente variado, hay de todas las ideologías, contiene, y lo importante es que para cualquier país, no solamente para la Argentina, que no se desfinancie la cultura, más allá de los contextos de crisis, incluso, sobre todo, el neorrealismo italiano nace de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, cuando se estaba reconstruyendo Europa, y es un cine que cambió la historia. Para poner un ejemplo, entonces sí, es importante la movilización, sobre todo eso, no lucha, sino en defensa, y sí, da resultados, porque realmente yo estoy sorprendido por la cantidad de manifestaciones en todo el país, con los cierres de la NERC, que son las escuelas de cine, que la verdad que mucho se habla de la meritocracia, para estudiar en la NERC hay que hacer una serie de exámenes que son muy difíciles, sobre todo en su momento en la NERC del centro entrábamos solamente 10, de un examen de quizás éramos 2.000 aspirantes, entraban solamente 10 personas, y da los mejores cineastas y técnicos y técnicas del país. Entonces, destruir eso, pero el solo hecho de destruir, cuando realmente no tiene, no le estamos sacando el dinero a nadie, ni a nada, es muy difícil, pero muy necesario también la pelea en este momento. Entendemos el punto, y por supuesto vamos a seguir acompañando cada una de estas manifestaciones, veremos entonces qué es lo que ocurre con esta nueva redacción del proyecto de la ley Omnibus en materia cultural. Maximiliano, muchísimas gracias por esta comunicación y por tu análisis. Dale, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Buenas tardes.